Les hablo Víctor Hugo, para desearles lo mejor, felicitarlos además por versiones que tengo de 2054. Vamos a tratar de hablar algo de fotografía, a mi izquierda está Leonardo Zabattaro y a mi derecha Ricardo Cepi, mi nombre es Alejandro Andam. Vamos a hablar de la ley de derecho de autor, por un lado, y vamos a hablar sobre el paso de la fotografía de lo analógico a lo digital. Así que vamos a empezar por lo analógico a lo digital porque lo de los derechos de autor, que el que más sabe acá es Ricardo, es un poco más complicado y más escabroso. Así que bueno, empezamos con lo que fue para nosotros que ya somos un poco más grandes y vivimos toda la etapa de lo analógico y el paso a lo digital, que al principio era bastante complicado porque las cosas no eran tan fáciles como ahora y la vivimos. Somos una generación que escuchó de nuestros mayores el tema de que ellos usaban placa, nosotros nunca usábamos placa y para ellos nosotros éramos unos suertudos porque teníamos rollos de 36 y ellos hacían con suerte dos fotos, lo que nos decían era que ellos iban a hacer una nota con dos placas, una para la nota y otra para, por si había revolución. Era muy gracioso, pero eso es lo que nos decían. Y bueno, todo lo que fue y lo que significaba entrar a un medio de comunicación donde no existía ninguna escuela de fotografía y aprendíamos ahí y lo que significaba ser nuevo con los mayores que te enseñaban y te tenían meses haciendo los líquidos para revelar y para fijar. Y nuestro aprendizaje fue con ellos, viendo lo que hacían y en la calle. Eso fue nuestra escuela y por supuesto fue aprenderlo todo el tiempo en la calle, que era difícil por un lado, pero por otro lado era agradable porque había mucho respeto entre nosotros, eran muchos menos, por supuesto no había tantos medios y no había web, no había nada de eso, con lo cual hoy la cantidad de gente trabajando en la calle es inmensa. Quizá nosotros con suerte, con una nota que era muy, muy grande, había cuatro cámaras y seis fotógrafos, por supuesto. Sí, pero ahí tiene que ver el paso de lo analógico a lo digital. Lo analógico tiene que tener un determinado conocimiento, lo que transmitía la gente mayor, muy importante, porque estaba la cadena de comunicación, o sea vos aprendías de lo anterior, que evidentemente era una cuestión técnica, lo que hay una generación que rompe con eso y empieza a hablar del contenido de la imagen. Y hablamos de la primera muestra del periodismo gráfico, cuando se empieza a hacer más visible la mirada del fotógrafo. El fotógrafo era muy necesario en la redacción, pero después aparecía, así como en los años 20 creo, el COAG largó con las camaritas para la familia y la fotografía empezó a ser de popular. Después empezaron las cámaras digitales, que a nosotros nos benefician, nos benefician en términos de aceleración para integrar el material. Pero por otro lado, la redacción empezó a entender que, bueno, si la foto venía de un fotógrafo, venía de un fotógrafo. Si venía de una persona que había pasado caminando y la tenía en un celular, a la redacción le venía igual. Sí, le servía. Y no, pero lo que pasa es que la otra tenía como cierta intención por la mirada. Y bueno, pero esta es gratis y es más fácil. Y no lleguemos ahora a la inteligencia artificial. Pero hoy los diarios no tienen los mismos fotógrafos, más allá de que nosotros ya estamos mucho más grandes y no estamos en los errores que estábamos hace 20 años atrás, pero hoy no tienen tanta cantidad de fotógrafos que había. Un poco día el Clarín terminó de despachar lo poco que le quedaba. Sí, ¿por qué? Un diario tan grande como Clarín terminó de despachar un rezo de fotógrafos que era, digamos, remanente de tantos que se fueron y que despidieron de los diarios porque no les hacen falta. Vamos a ponerle los fotógrafos, vamos a ponerle la palabra creadores de contenidos visuales. Así como los redactores son creadores de contenidos periodísticos, de texto. Creadores de contenidos, ¿y cuáles son los contenidos que tienen los diarios? La cámara de la esquina, la foto de la policía cuando hizo el agregamiento con el celular, mismo sacaron la foto, entonces se la pidieron a la comisaría y ya esa es la foto que muestra. O sea, los contenidos han cambiado. O sea, hoy la fotografía que está en los medios de comunicación, sea televisión, sea diario web o lo que sea, han cambiado. Ya no se busca la excelencia de un profesional que estaba mirando determinadas cosas y en el encuadre ponía una opinión. Lo que pasa es que este cambio fue tan brusco porque nosotros cuando hablamos de lo analógico fueron muchos años, muchos años de lo analógico y el hecho de tener que revelar y transmitir que era complicado y demás, hacía que nosotros fuéramos imprescindibles, digamos. Que ningún medio podía, nadie podía mandar una foto como se hace ahora de algún, qué sé, un partido de fútbol en Brasil o qué sé, un monte caseros o los caras pintadas y demás. Hoy es inmediato, digamos. De donde está, cualquiera puede mandar una foto y rápido. Y en el momento, inclusive hasta acá en directo, como por ejemplo las filmaciones. Eso antes no pasaba, entonces, pero para eso fue muchos años, pasaron muchos años para eso. Además pasamos por muchas etapas. Recuerden que nosotros hacíamos las coberturas en el exterior y poníamos los rollos en un sobre, íbamos al aeropuerto, poníamos gentileza en la línea argentina y mandábamos la foto a Buenos Aires, desde donde estuviese, porque desde el interior y desde el exterior del país. Las fotos se publicaban al día siguiente. Sí. ¿No? De esa época veníamos laburando nosotros. Sí. A veces en el día también, si era, por ejemplo, me acuerdo siempre de la época que laburábamos con Freddy Herr, que laburábamos para Diario del Interior, desde acá, y Freddy laburaba para algunos o para otros y entonces llevábamos un partido de fútbol o algún evento y salíamos rápido. Obviamente nunca terminábamos de hacerlo porque, con suerte hacíamos 15 o 20 minutos y nos teníamos que ir porque si no nos llegábamos al vuelo y se lo mandábamos a algún pasajero o a las tripulaciones, que eso después ya dejó de hacerse por el tema de, nadie quería llevarte nada por el miedo a que le dense drogas o algo y los agarraban, que hubo casos y entonces ya después con el tiempo ni siquiera se pudo hacer. Por suerte, para los que hacían ese tipo de trabajo, se empezaron a poder transmitirlo más fácil. Pero era muy engorroso, digamos, el hecho de los envíos. Yo tuve la suerte de trabajar en un diario que era muy gráfico, como Crónica, que en determinado momento García tuvo la visión de incorporar un avión al diario para, precisamente, para agilizar todo ese trámite de la llegada o el envío del material, inclusive del personal, de los fotógrafos y los periodistas, íbamos a hacer la cobertura en el interior del país con el avión y Crónica. Y nos quedábamos en el lugar, le dábamos material al piloto, el piloto volvía al aeroparque, entregaba al arroyo y se volvió a buscar con nosotros. Todo eso para tener material, acuérdense que Crónica tenía tres ediciones, quinta, sexta y matutino. Se hablaba de tres ediciones de etapa, o sea, el día se cortaba en tres partes, a la mañana, a la media mañana y a la noche. Y agregale que en el interior, en el interín, el material ese de las tres ediciones de Crónica también nos usaba la revista Así, que tenía dos ediciones semanales. La revista Así, y la revista Boca, que era todo de la editorial que tenía, en el interior de Sarmiento, tenías, trabajabas para seis ediciones. Ibas a hacer un partido de fútbol que jugaba Boca y tenías que hacer mucho material porque se usaba en la revista Boca. Inclusive, si usaba la cámara con la famosa torta y ibas al palco y tenías toda la lata de película, 30 metros de película, era un festín tener 30 metros de película. Lo filmabas, cuando entraba el jugador a la Aya Grande, prácticamente lo filmabas porque después había que tener toda la secuencia como hacíamos en el hipódromo, ¿se acuerdan que hacíamos la secuencia? Yo cuento esto porque, por ahí, la gente joven que está trabajando ahora no tiene ni idea de cómo hacíamos eso. Además, era todo manual, con lo cual era mucho más complicado. La secuencia, que hoy es mucho más fácil hacer, por ejemplo, un festejo de un jugador de fútbol que venía hacia Boca, era bastante difícil. Además del dedo, pero además tenía que enfocar, y era mucho más difícil. Yo recuerdo que antes era más fácil hacer un gol que hacer un festejo, y ahora es al revés. Claro. Ahora es al revés, por diferentes motivos. Lo primero porque los goles son muy cerrados, casi no se hace como antes, que los goles estaba el arquero, entrando al área, el arquero pateaba, las redes, el estilo fue cambiando mucho, y hoy se hacen fotos muy cortitas, muy de cintura para arriba. Y también la carencia de la foto del gol, como vos decís, con el arquero, también tiene que ver con el área de enfoque. Muchas veces el arquero no está porque te das cuenta que el fotógrafo que hizo el material, salvo el cacho Norberto Mosterín, que siempre tiene los goles con el cuadrito, que está el arquero, la pelota, el que patea, el que festeja, que no tengo la menor idea de cómo lo hace, pero lo hace muy bien. La mayoría de las veces, el arquero no está en la escena, y el gol deja de tener toda la imagen que debería tener el gol, porque estás enfocando al jugador que está pateando. En general está en el medio del negativo. Claro, está en el medio del negativo. Por eso no parece negativo. Nosotros tuvimos la suerte de aprender un oficio. Yo siempre digo, yo aprendí un oficio, no una profesión. A mí me enseñaron los mayores que nos enseñaban generacionalmente, pero te transmitían un oficio generacional, de los mayores a los más jóvenes. Y yo siempre dije, yo aprendí como reportero gráfico, aprendí un oficio. Después, con el tiempo, se transformó en una profesión. Y eso también tuvo que ver con el aprendizaje analógico de cómo trabajábamos. Yo igual creo que hoy, a pesar de todo, sigue siendo un oficio. El trabajo de reportero gráfico es un oficio. Porque se aprende en la calle. A vos cualquier escuela te puede enseñar un montón de cosas, pero dónde ponerte, qué elegir, decidir cuál es la nota y demás, sigue siendo un oficio. Claro. Nosotros no aprendimos la teoría. Nosotros aprendimos directamente lo físico. Cuando empezamos a salir a la calle, salíamos acompañando a un fotógrafo, con una camarita que teníamos o que nos prestaba el diario, y con eso nos íbamos haciendo, nos íbamos inventiendo experiencias, fogeando, como decían. Tené en mente, tené que fogear, se decía. El tema de lo analógico y lo digital, uno de los grandes cambios, más allá de la transmisión y la inmediatez del trabajo, es la cantidad de fotos, no solamente que se sacan, porque nosotros teníamos 36, y a la foto 24 estábamos esperando que pasara algo, no sacábamos nada hasta que pasara algo, porque si no, o tenías que cambiar el rollo, o te mataban por si cambiabas el rollo, porque era carísimo. El tema es que también cambió el tipo de edición de las notas. Nosotros, justamente, por la poca capacidad que había de transmisión en las agencias, por ejemplo y demás, se elegía una foto, como mucho dos y era muy importante, porque no había forma de transmitirla, porque transmitir una foto, por ejemplo las agencias, transmitir una foto, o si vos estabas afuera, transmitir una foto, en el mejor de los casos, tardaba 7 minutos por cada foto, blanco y negro. Cuando vino el color, era la misma foto 3 veces, porque transmitía los 3 colores, con lo cual una foto era 21 minutos, imagínate, 21 minutos para una foto. No había forma de transmitir 200 fotos como se pueden transmitir ahora rápidamente. Por lo tanto, cambió muchísimo la forma de edición y cambió mucho también el tema de los formatos, porque ya los diarios, casi no los ve, mucha gente ve esto, evidentemente en algún momento va a desaparecer, o algo va a pasar, pero vos tenés web, tenés las agencias internacionales, vos recibís las agencias, estás en un medio, recién las agencias, te mandan de un evento millones de fotos, y además de una foto, la misma foto, que hay dos tipos, te la cortan y te mandan una de la misma foto. O sea, la capacidad que tienen de transmitir y de hacer ese tipo de cosas, es tan grande, que se perdió, para mi gusto, un poco la calidad de definir cuál era la foto en el momento, cuál era el momento preciso que decía Bresson, que había que buscar y esperar el momento preciso. Hoy, una foto de ese tipo, te hacen no menos de 30, para elegir una foto. Y muchas de las veces, muchas veces, de las 30 no encontrás una porque está en el medio de esas. Bueno, en el medio estaba el momento preciso, y no lo tiene. Sobre todo porque, bueno, ahora las cámaras ya empezaron a cambiar otra vez, pero el hecho de que fueran con espejo, cuando vos tenías las fotos, no las veías. ¿No? Una pelea, un boxeo. Si vos veías en la cámara, que le estaba pegando justo en la cara, no lo tenías. Porque se levantaba el espejo, entonces vos no lo viste. Esto era así. Especulaba en el tenis. Si vos querías que la raqueta tuviera la pelota deformada, entonces, si vos veías eso, no lo tenías. Hoy, las cámaras, ahí están sin espejo. Con lo cual, hay cierta ventaja. Ocho, doce cuadras por segundo, lo tenés o lo tiene la cámara. Doce cuadras por segundo. No te creas. Yo tengo, yo te puedo, yo, que estuve editando en mis últimos años de laburo, mucho, había situaciones donde había doce cuadros por segundo, y la foto no estaba. Porque la décima de segundo, que estaba entre uno y otro, de los disparos, era el momento. Y no está. Te puedo asegurar que no está. y no era una DC. Sí, se repetía. Sí, sí. Muchos casos. Obvio, hace un tipo que salía así, iba y venía, y cuando él hizo así, no estaba. Don Rinska, en el Arápolis, editando, me acuerdo de una frase de él que dice, vienen dos, van a hacer un evento, fútbol, vienen dos fotógrafos, uno me trae 20 rollos de 36 fotogramas cada uno, y el otro me trae 5 rollos. ¿Con cuál empiezo a editar? El 5. El 5. Obviamente. Obviamente. El otro estaba inseguro, pasó mucho. Este sabía lo que sacaba. ¿Iseguro que lo encuentran en el 5? Sí. A mí me pasó algo, no similar, pero en esa tónica me pasó cuando, yo me pasé de los diarios, y Clarín colaboraba en el gráfico, empecé a colaborar en el gráfico, y fíjese en un partido, cuando empezabas a colaborar, no te daban los partidos importantes, te daban algún partido importante, pero menor. Y yo llegué al gráfico con dos rollos, dos rollos y medio había hecho del partido, de todo el partido. Y en el gráfico te decían que tenía que tener el equipo, los dos equipos, que ibas solo, ¿no? Si no ibas con otros colegas, te separaban a la mitad de la cancha, ¿no? tenía que tener los dos equipos, los técnicos, la jugada, los goles y el festejo. ¿Y el vestuario? Ah, y te tenías que quedar con el cronista, hacer el vestuario, tenés razón, buena memoria. Y yo llevé, en el primer partido que hice, llevé los rollos y medio, me decían, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dos rollos y medio? Sí, sí, ¿qué más? Para los que fue partido, yo recibí también. Por suerte tenía todo lo que tenía que tener, pero la persona que me recibió el material, lo vio con mala cara, con malos ojos, porque yo debería haber llevado diez rollos, de la manera que se trabajaba en la editorial. Yo trabajaba al ritmo del diario y sabía lo que tenía que tener, porque era lo que decía Alejandro, cuando llegaba a la 24, a la 25, esperaba saber la foto importante, no seguía gatillando, porque seguro que lo importante te iba a pasar cuando te quedaste sin rollos. O sea que eso tiene que ver con lo que hablábamos del oficio. Que no es solamente tener las buenas fotos, sino el oficio te enseña a regular y a administrar el material o el arma que tenés. Ahora tenés todas muchas más posibilidades con lo digital. El enfoque, la rapidez, la cantidad de cuadros por segundo, el enfoque se hace solo, o lo determinás vos, o determinás qué área vas a enfocar. En aquellos entonces, bueno, no digo que sea mejor o peor, sirvió como oficio, porque nosotros pasamos por todas las etapas, yo estoy rechocho de haber pasado por todas las etapas de lo analógico, de cómo terminábamos el material, de cómo nos ayornábamos con el equipamiento, de cómo aprendíamos a usar los transmisores, cómo aprendíamos a revelar en un baño, y secar con un secador de espejo, para tener dos o tres fotos rápidas, copiar mojado, escuchar que estás transmitiendo y el papel se empezó a secar y se empezó a despegar, y estás copiando en el baño otra foto y sentís el ruidito de la foto que se está despegando, porque ya está secando y lo estás pidiendo que no se despegue, porque si no tenés que empezar los 21 minutos de nuevo, o los 7 minutos de nuevo. Entonces toda esa etapa está muy en haberla vivido, porque hoy podemos contar de que seguimos trabajando, nos hemos ayornado, somos elefantes ayornados, seguimos usando la tecnología que se usa, yo hoy por hoy sigo haciendo fotografía, y uso la fotografía analógica, y para mí es una bendición que haya ido de arriba. Para mí hoy que yo estuve como nosotros de trabajar adentro un baño y hacer todo lo que hacíamos para poder mandar una foto a Buenos Aires, y hoy agarrás la cámara, y si no tenés transmisión USB de la cámara, enchufás un cablecito al teléfono, y estás haciendo fotos y estás mandándole al servicio de prensa que tenés que mandar la foto, es una bendición, es el cambio tecnológico. Hay dos cambios, uno es el cambio tecnológico, en tanto a la obtención de la imagen, que ya no es necesario revelar el video, y lo otro es el cambio tecnológico, en tanto a la comunicación y la celeridad de enviarlos, porque cuando vas a hacer una conferencia de prensa, ya lo tenés acá, tenés al que maneja la prensa de alguien de los que está hablando, que necesita ya la imagen para Twitter, y vos no alcanzaste a obturar la que ya te la está pidiendo, entonces en ese sentido es la comunicación, lo que ha habido cambio, no tanto la producción de la imagen, sino la celeridad de la comunicación. Sí, pero eso más acá, digamos, en los últimos años donde aparecieron estos nuevos sistemas de Twitter e Instagram, eso es más moderno, pero el comienzo de la digitalización era todavía, porque recuerden que en realidad la digitalización empieza con lo analógico, porque nosotros teníamos que revelar el rollo, escanearlo, y después lo transmitías, que era re moderno en ese momento, porque transmitías una foto de cualquier lado, pero claro, primero tenías que revelar el rollo, porque después tenías que llevar un escáner y transmitirlo, entonces era mucho más fácil transmitir, pero todo lo analógico previo había que hacerlo. Yo igual creo que el tema de la digitalización, a diferencia del que nosotros aprendimos, fue que nosotros con el sistema analógico y con el tema de los rollos y demás, que había que hacer menos rollos y demás, nosotros aprendimos mucho a ver, lo más importante de lo nuestro, fue que aprendimos mucho a esperar y ver, ese tiempo que ahora todos hacemos, porque no es que los chicos y nosotros tenemos una cámara digital, también tenemos eso, tal vez un poco menos, pero también hacemos más fotos de lo que hacíamos antes, el tiempo que uno pierde en hacer una situación donde hay un montón de fotos que son muy parecidas, antes nosotros mirábamos mucho y elegíamos el momento, que de alguna manera se perdió eso, elegir los momentos, lo que se perdió, para mi gusto, es la posibilidad de ver, de ver, moverse, elegir, se elige menos me parece, esa es la sensación que tengo con respecto a lo nuevo. Pero por otro lado, la ventaja de transmitir en directo, cuando hicimos lo del Mundial de Brasil, que estábamos enchufados con una laptop detrás del arco, yo sacaba la foto y él estaba acá en Buenos Aires viendo la foto... Sí, con el programa de Kim Viver. Claro, la veía en el momento, siempre me cuenta Claudio que cuando estábamos transmitiendo por el tema del delay con la televisión, nosotros, él gritaba los goles porque veía las fotos nuestras, y la televisión no la había pasado, lo querían matar, porque estaban todos viendo el partido, y él les cantaba el volante. Así que imaginate que tan rápido era la transmisión. Sí, un día medimos, un día medimos cuánto tardábamos, desde que nosotros podíamos bajar las fotos que estaban haciendo ustedes, y subimos al servicio, y la subimos en un minuto. Subíamos la foto que veíamos de ellos... Al minuto estaba en el servicio. Recibíamos, editábamos, poníamos epígrafe, se la dábamos al operador, y al minuto estaba en la foto en el servicio. Impresionante. Eso, para nosotros, que vivimos todas esas etapas, era un delirio. No solamente eso, porque eso con respecto al trabajo y la rapidez y demás, pero nosotros, que no teníamos que revelar, que no teníamos que editar, y que no teníamos que transmitir con todo lo que significaba transpirar ese momento. Antes, yo cuando terminaba el partido, terminaba el partido, me decían, ya está, tenemos todo, cerraba la laptop y nos iban. Eso era un delirio. Antes era... Cuando terminaba el partido, ahí empezaba el horror. Cuando terminaba el partido, primero tenías que saber si cuando revelabas, primero si no lo revelabas mal, que también te podía pasar. ¿No? Que a veces se te pegaban los rollos, qué sé yo. Después que estuviera en la foto, de los goles, ¿no? Todo eso no lo sabías hasta que revelabas. Y después empezaba el proceso de transmitir. 7 minutos por cada foto, blanco y negro, 21 color. Imagínense transmitir un mundial, ¿no? De fútbol en color. Delirio. Sí, lo que había pasado en los mundiales, es que vos, había gente, porque dentro de las canchas, había gente que te revelaba rollos en las máquinas automáticas. Entonces, vos estabas sentado atrás del arco, y pasaba un pibe que se llevaba los rollos, se llevaban los rollos, y los revelaban, y sabían de quién era, entonces vos después, cuando terminaba el partido, ibas a buscar los rollos, y ahí empezabas a hacer cambios. A escanear. A escanear, primero elegís, después escanear, y después transmitir. Ese cambio, fue en muy poco tiempo, digamos, no, no, lo que hablamos antes de que, de que teníamos que escanear y demás, a lo que es hoy, pasaron unos años, pero mucho menos. Ustedes que calculen que el, el transmisor que teníamos, el SC16, ¿no? Sí. Escanear, y empezar a transmitir. Pero, ¿cómo transmitías? Transmitías punto a punto, con cada uno de los medios, ya que hacía prensa, le tenía que llamar primero a Clarín, me pasaba, me pasaba, me conectaba a los dos model, y yo transmitía a Clarín. Después, cortaba, y transmitía a La Nación. Después, cortaba, y transmitía a Dino. Después, cortaba, y a DNA. Y después, a Stellan, y después al Vero Popular, y después, o sea, cada vez que transmitía, tenía que llamar por teléfono, o sea, lo que tardaba, esos fueron los comienzos de la transmisión esta nueva, digamos. Porque era por model, punto a punto, por model. Todo eso fue, en muy poco tiempo, aunque parezcan, aunque ya pasaron varios años, esto que digo, de que el velenógrafo, se hizo en mil y nueve, no sé cuánto, duró hasta los noventa. ¿No? Casi cien años. El obturador, producciones audiovisuales, teléfono once cuarenta y cuatro doce treinta y siete noventa y cinco. ¡No! Gracias por ver el video.